Retomamos la información internacional. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lamentó el escándalo por tráfico de influencias que afectó a su hijo, quien renuncia a su cargo en el gobierno. Con estas palabras iniciaba la presidenta de Chile su discurso. Fue la primera vez que Bachelet se refirió al caso que afecta a su hijo y agregó que se enteró de los detalles por la prensa. Durante estos últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos que han generado preocupación sin duda y para mí como madre y presidenta ha sido momentos difíciles y dolorosos, pero que también quiero enfrentarlos con ustedes con claridad y con decisión. Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet y su esposa Natalia Compañón obtuvieron un crédito por 10 millones de dólares y compraron terrenos agrícolas en el sur que luego vendieron en 15 millones de dólares. Además el hijo de Bachelet participó en la reunión con el vicepresidente del banco que recibió el préstamo, uno de los más acaudalados e influyentes del país. El préstamo lo recibieron un día después de que Bachelet fuera electa presidenta. Es mi deber enfrentar cualquier hecho que pudiera obstaculizar o comprometer esos objetivos de igualdad y de justicia que nos hemos planteado. Hace pocos días por ello mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo y renunció a la dirección sociocultural de la presidencia. El fiscal especial Luis Toledo develó que un actual miembro del Ministerio de Vivienda se reunió con un miembro de la compañía de la nuera de Bachelet y tasó los terrenos en 2013.